...y seguimos en Lugo, tierra de buena carne, como hemos visto, y también del mejor pescado Germán. Vamos a entrar en calor, Mercedes, en la cocina con este lenguado relleno de marisco. Y Jesús, ¿cómo lo comenzamos? Pues vamos a empezar haciéndonos lomos de los lenguados. Aquí tenemos este lenguado que lo tenemos fantástico. Sí, fantástico. Además es un pescado que podemos recomendar para los más pequeños, por ejemplo. Sí, porque tiene poquita espina y aparte... Es muy suavecito. Es muy suavecito. Claro, que me lo comería hasta yo si me lo vendes así, ¿eh, Jesús? Así limpito mejor, ¿verdad? Vamos a quitarle los lomos. De momento le hemos quitado uno y ahora vamos a por el segundo. Vamos a por el segundo. Aquí más de que de cocinero te tenemos de cirujano. Exacto, sí. Hombre, la bisturía es un poco grande, pero va bien la cosa. Sí, para esto va el trío. Y si, por ejemplo, no tenemos lenguado, ¿podríamos utilizar otro tipo de pescado? Sí, podrías utilizar un gallo tranquilamente, no había ningún tipo de problema. Claro, se parece mucho el gallo al lenguado. A ver, que te pongo por aquí este platito si quieres para quitar el resto del lenguado. Muy bien. Porque de momento, Mercedes, nos quedamos con estos dos lomos. Y ahora quitaríamos la cola de la... ¿De la cigala? De la cigala. ¿Pedazo de cigalas que tenemos aquí? Sí, son las cigalas de marín. Aunque me has dicho que hay más grandes, ¿eh? Sí, sí. Hombre, nos tenías que haber traído las más grandes para nosotros, Jesús. Ya, pero para el plato este serían demasiado grandes. Si no se sobran, ¿no? Por los lados del lenguado. Saldrían por todos los lados. Pobre, que también las cigalas a la plancha o cocidas tampoco estarían mal, ¿eh? No estarían mal. Pero le van a venir bien como acompañamiento a este lenguado. Vamos a por otra cabeza. Vamos a por otra. No se te resistan, ¿eh, Jesús? Sí, parece que están vivos todavía. Además que estamos en una casa con historia. ¿Cómo disfrutamos y cómo sufrimos al mismo tiempo, Germán? Sí, es lo que nos pasa, es lo que nos pasa. Porque aquí estamos disfrutando, viendo estos productos. Tan cerca y tan lejos, ¿verdad? Bueno, sobre todo vosotros, Mercedes, porque quizás nosotros, después de que acabemos el directo, pues demos buena cuenta de este lenguado relleno de marisco. Y ya os lo contaremos mañana a ver cómo estaba, ¿eh? Bueno, pues ahora rellenamos el lenguado con la colita de la cigala y la zamburiña. ¿Le hemos metido una zamburiña? Sí. ¿Y la zamburiña qué tipo de marisco es? Es un bivalgo, parecido de la familia de las vieiras. Pero más pequeñito, ¿no? Más pequeñito. Bien, bien. Has visto que estoy muy informado yo en todo el tema del marisco, Jesús. Y además, estando en Galicia, es normal. Si lo coméis aquí mal, ¿eh? También. Sí. Ya se os ve, ya se os ve. Bueno, pues tendríamos ya los rollitos hechos. Le hemos puesto un palillito para que no se nos separen. Primordiar la botella prima, Germán. Siempre, Mercedes, siempre. Y aquí de marisco y de pescado. Anda, que no saben nuestros amigos gallegos. Un poquito de sal, un poquito de pimienta. Ahora lo vamos a añadir un poquito. Te he visto que además solo por los lados. Sí, para que cierre más bien. Y vamos con ello para la sartén. Para la sartén. Y lo vamos a marcar un poquito. Nada, simplemente marcarlo un poquito. Le daríamos la vuelta. Y mientras se marque, yo y se marca, yo antes te quería preguntar que estábamos en una casa con historia. Historia, sí. Tiene 50 años ya. Y aparte de ser el primer restaurante en Lugo, en tener cocinero y comida a la carta. O sea que antes no había la carta. No había la carta. Era todo simplemente menos. Cuida que mañana te van a venir todos aquí a pedir lenguado con relleno de marisco. Y ahora simplemente reservaríamos esto y pasaríamos a las alzas. Pues yo que te voy a dejar ya libre, Jesús, que tengo ya a Katy por ahí preparada. Le damos libre, Mercedes, a Jesús. Venga. Le dejamos que descanse un poquito. Venga. ¿Quién viene? Sí, sí. Qué buenas, Mercedes, que te ha dejado ella descansar un poco. Pues cambio a Jesús por Katy. Mientras se marca nuestro lenguado con el marisco, tenemos ya aquí a Katy. Vamos a cambiar la sartén para que estés más cómoda. Y a ti que te toca. Sí, conocemos bien a este equipo. Vamos a hacer una salsa. Hombre, vamos a hacer una salsita. Yo te voy a pasar por aquí cebolla y ajo. ¿Qué hacemos con ello? Echamos un chorrito de aceite de oliva, cortamos el ajo, lo laminamos. Le voy a quitar este palillo de aquí para que se vea bien cómo laminas el ajo. A mí me encanta el ajo. Y veros trabajo. Sí, sí. Muy bien. Echamos ajo, un poquito de cebolla. ¿La picamos mucho? Un poquito. A ver cuánto es un poquito, ¿eh? Así, más o menos. Así yo creo que controlaría el tema, Katy. Sí, así más o menos. Un poquito troceada. Se la añadimos también a la sartén. Así, la removemos un poquito. Con cuidadito para que no se nos queme. Tenemos un poquito de aceite, ajo laminado, cebolla, para preparar esta salsa que va a acompañar al lenguado con relleno de marisco. Efectivamente. ¿Qué necesitas ahora? ¿Unos pimientos del piquillo, por ejemplo? Sí, unos pimientos del piquillo. Vamos a hacerle hueco a estos pimientos del piquillo que también tienen una pinta fantástica. Germán, le vamos a pedir a nuestra cocinera que hay un poquito más alto. Que con esa dulzura gallega casi no la oímos. Hombre, hombre, es que Katy además es muy dulce. Que casi no te oyen. Bueno. Me dicen que te arrime el micro, pero que te lo voy a poner aquí en la boca. Bueno. Aquí la tenemos cortando el pimiento del piquillo. Y antes a quien veíamos por aquí era una niña muy, muy pequeña. Sí, una niña, mi hija. ¿Cómo se llama tu hija? Se llama Uxía. Uxía, mira. Saluda que te están viendo en casa, ¿eh, Uxía? Es que la tenemos muy seria, ¿eh? Bueno, por lo menos ha saludado. Qué guapetona la tenemos. No se pierde nada, ¿eh? Sí, es muy guapa. Está ahí pendiente de todos los detalles de la tele. Bueno. Está aquí a todo detalle viendo cómo su madre prepara la salsa de este lenguado relleno de marisco. ¿Y tiene cuántos añitos? Va a hacer cuatro. Yo estoy un poco enfadado con tu hija porque tenía unos caramelos y no me ha dado. Bueno. Bueno. A ver si luego la madre se los quita a la hija para dármelos a mí. Vale. De momento aquí tenemos el ajo, la cebolla y el lenguado, ¿eh? Sí, efectivamente. Yo creo que tampoco, Mercedes, me quedaré con el lenguado. Ajo, cebolla y pimiento del piquillo. Ahora le vamos a echar un chorro de zumo de pescado que hemos aprovechado las espinas del lenguado y las cabezas de cigala para hacer un poquito de zumo. Porque aquí no se tira nunca nada en la cocina. Se aprovecha todo. Se aprovecha todo. Bueno, y antes hemos visto a Jesús. ¿Qué tal aquí? ¿Cómo os lleváis a la cocina? Ah, muy bien, muy bien. Sin ningún problema, ¿no? Sin ningún problema. Nos llevamos estupendamente. Hombre, ¿qué vamos a decir ahora en directo, no? Claro, no. Pero es igual, nos llevamos muy bien. Dime, Mercedes. Hoy cocinamos con Katy, que es toda una profesional, pero estamos convencidos de que en casa hay muchos cocineros anónimos que tienen mucho que enseñarnos. Creo que la semana que viene estás por Segovia, pero cuéntanos tus próximos destinos para que así se animen y llamen al teléfono. Pues como bien has dicho, la semana que viene nos vamos a Segovia. A la siguiente estamos por Valladolid. Y ya pueden llamar todos nuestros amigos de España Directo que quieran que cocinemos en su casa esas recetas que nos quieren enseñar al 902-102-239. Desde que probé ayer la fabada gallega, ya no me falla la memoria, Mercedes. Es verdad, que era buena para la memoria. Menuda cena, ¿eh? Así que ya sabe. A llamar que nosotros nos vamos a fallar. Sí, fue un poco fuerte. ¿Para qué te vamos a engañar? Pero como siempre digo, se la comió toda Pancho. No nos dejó nada ni para untar con pan. Con ese cuerpo necesita platos contundentes. Hombre, ¿qué me vas a decir? ¿A mí de cuerpo? Después de lo que hemos visto en el reportaje del balneario, Mercedes. Es verdad. De momento, aquí Cati. Hombre, que no te lo crees. No me voy a levantar el jersey ahora. Vamos al plato, vamos al plato. ¿Qué te ponías ahí? Nos enseñaba la espalda. Esa sí que era mía. Esa era mía, te lo juro. De momento, Cati ha añadido el caldo y lo ha puesto aquí en este recipiente porque lo vamos a batir. Y un poquito de vino blanco. También hemos puesto un poquito de vino blanco. Sí, lo hemos reducido y ahora lo batimos un poquito. Pues batimos, batimos. Germán, que me dan idea. Que tú ibas aquí a tu marcha. En los panos cortos, sin cabeza, pones a Pancho. Así, bien, batimos. Que no te den pues tantas ideas, Mercedes, ¿eh? Que habrá que demostrar que eso todo era mío. Y aquí ya tenemos la salsa. Y la salsa, yo te la voy a enseñar cómo la tenemos por aquí. Y este es el resultado, Mercedes. Y yo te la paso, Cati, porque hay que añadírsela aquí a nuestro lenguado relleno de marisco. Vamos para la sartén. Se le añadimos que lo teníamos aquí reservado. Sí, le vamos a añadir la salsa. ¿Has visto qué pinta? Fantástica, qué colorido ya, Cati. Sí, bien. ¿Y ahora cuánto tiempo lo tendríamos que tener aquí? Ahora lo dejamos aquí unos minutitos. Y le añadimos, mira lo que te pasó por aquí. Vamos a cambiar una cosa por otra, porque mira qué almejitas. Sí, le echamos unas almejitas. Perfecto. Y ahora lo dejaríamos un poquito al fuego y luego tendría que ir al horno. Al horno. ¿Cuánto tiempo lo tendríamos ahí, Cati? Sobre diez minutos, más o menos. Unos diez minutitos para que se terminara este plato. ¿Qué has visto? Nutritivo, que alimenta y además, bueno, muy facilito de hacer. Muy fácil y que hemos visto prácticamente en tiempo real, quitando los diez minutos del horno. Por supuesto, así es la cocina de España Directo. Y mientras han venido por aquí, Eduardo e Iria, que ya me traen el plato. Vente por aquí, Gustavo, para que se vea bien cómo queda este lenguado relleno de marisco, que yo ya voy a hacer buena cuenta de él y ya te contaré cómo está, Mercedes. Bueno, yo de momento lo he apuntado y pienso hacerlo. Gracias, Germán. Gracias a nuestros cocineros. Buenísimo.